muy buenos chicos como están sean bienvenidos yo soy tu amigo bien estamos otro capítulo más de ginseng impact y el día de hoy pues bueno vamos a hablar de unas cositas que van a venir para las 5.0 si bien ya algunas ya la sabemos otras pues nos han tomado por sorpresa y otras pues no sabemos al 100% qué va a ser y obviamente si usted lo sabe en los comentarios ya saben como siempre me lo puede compartir en el vídeo desgraciadamente esta información no la puedo compartir con ustedes hasta cierto punto en un en vivo porque bueno ha salido hoy y pues bueno he querido adelantar algunas cositas así que ya saben como siempre esto lo podemos comentar en streaming y obviamente ponernos en los pantalones sobre todo lo que va a venir en las 5.0 bien que va a venir a 5.0 pues bueno nos da una pequeña traducción de lo que pueda venir lo primero son las misiones de guía vale es decir aquellas donde subimos por así decirlo nos subimos el nivel en la región pues éstas van a estar temporalmente y dispuestas es decir no nos han puesto hay que ir a checar los detalles vale sobre todo imagino que por la trama pues no nos han puesto bueno en quien los personajes no perdón los jugadores van a poder poseer algunos tipos de dragones en atlanta lucha como ring back dragon vale creo que es el dragón rojo el que vimos en en el trailer o algo así más o menos vale de todos modos recuerden que cada uno de los dragones probablemente tenga algún poder o algo no sabemos todavía más o menos cómo van a funcionar así que bueno en total discusión todavía es pronto para él vale nos van a dar algún tipo de comidas especiales para revivir imagino que darán algún bus o alguna tontería vale eso para la parte 3 para la parte cuarto la estamina va a haber un cap de estamina notificación que se va a adherir al open world esto ya lo teníamos al principio del juego recuerden cuando completábamos las dos estatuas de song lee y la de 20 y la de 20 y pues había un imitador de camina vale así que probablemente nos den algún otro similar para cosas como por ejemplo las de este cómo se llama este personaje la de trata mundos pero puede que los de otra los personajes o las jugadores y los personajes por el traducción directa players pero bueno esto también esto me llamó bastante la atención esta parte 5 los jugadores podrán equipar el piso 9 y 10 del abismo y directamente reclamar la recompensa dependiendo de él como hayan completado el estatus de completar los previos los predios de periodos previos del abismo esto no sé cómo lo vayan a manejar supongo que si completaste el abismo anterior pues puede contar el siguiente o por el tiempo que hayas completado o que compran ciertos retos vale similar a las diarias para que para que no tarden tanto en hacer esa parte los abismos muy bien para que la gente pueda ser mejor por lo menos el abismo 11 y 12 el 11 que ya se pone un poquito difícil y el 12 que obviamente es el más difícil y nos dedicamos directamente a eso sin perder tiempo ya en los viejos abismos 9 y 10 que ya de por sí está desfasado vale bien desfasado el sentido que los haces rapidito el el himno del de la gnosis vale o la noche en este caso y el paso de batalla de los jugadores podrá ser cambiado por una arma de cuatro estrellas o el talento materiales en cualquier momento antes de cambiar el arma esto es que básicamente en el pase de batalla vale van a meter que ya puedas cambiar yo creo que desde el principio vale vas a poder cambiar supongo que el arma en este sentido vas a poder cambiar el arma o lo que estoy entendiendo en el pase de batalla vale lo que pasa que me sacó un poco de onda lo del nox de skin pero ya me acordé estos dos pasos de batalla el de 400 pesos y el de 200 donde pues básicamente los jugadores van a poder cambiar qué arma quieran de cuatro estrellas ok o el talento materiales de talento allá ya vale ya entendí básicamente lo que van a hacer es que aquí vas a poder cambiar bueno ya así como cambiadas de armas recuerden que los talentos actualmente ya no te daban a escoger de regiones como el y ue o como al principio lo hacían con monza actualmente solamente podías escoger los materiales de la región de sumero y la región de fontaine pues ahora ya vas a poder escoger entre los que tú quieras vale con respecto vayas avanzando en el pase de batalla lo cual bastante bien vale un nuevo reporte vale se ha agregado un nuevo reporte esto es para la número 7 es para que obviamente aquellas personas que tienen un nombre inapropiado usted pueden reportar lo vale ya no se reporta nada más el jugador porque si si no se puede reportar directamente qué cosa es lo que está reportando en este caso que tenga un nombre por ejemplo como uno bésame aquí una cosa así lo reporta porque tiene un nombre manual es siempre y cuando para mantener obviamente en este caso la pasividad del juego se ha agregado un nuevo ítem similar al que usa wanderer recuerden que aguante leer cuando salió se les dio un ítem en el cual hasta dos veces podías cambiar el nombre de wanderer en vez de poner de wanderer o traveller en este caso le podías poner este domingo o tu nombre jose yo que sé porque recuerden que por la historia pues él decide renovarse o usar el imersul para cambiarse por así decirlo su historia con lo cual puede cambiar de nombre y él te dice que puedes ponerle el nombre como tú quieras pero este no es similar a wanderer pero tiene que ver algo con la línea principal de la historia así que no sabemos para qué será o para quién será vale el evento para el regreso de jugadores la número 9 para aquellos que bueno se han ido con hace un año del juego y quieren volver a regresar pues vas a tener unos cambios significativos los cuales van a adherir que la experiencia de los jugadores que regresan va a tener ciertas actividades obviamente específicas la exploración designada de áreas y la cultivación de la de los personajes que obviamente quieran subir van a ser un poco mejores y durante ese evento los dominios que usualmente cambian cada día pues van a permanecer abiertos hasta cierto punto sin necesidad de que estén ligados a las fechas cambiantes vale con lo cual la persona que obviamente va a estar formando porque quiere regresar al nivel o subir los personajes que olvidó durante un año que probablemente sacó compró yo que sé pues no puede subirlo porque bueno había una limitante de que por día salía cierto material y probablemente no tenemos para sacar todos los materiales pues ahora sí que lo va a tener disponible todos para este tipo de nuevo regreso que van a meter después de la 5.0 vale con lo cual bueno está bien es una mejora para aquellos que vuelvan al juego que bueno quieran hacerlo de retorno estelar y no tengan pues bueno que esperar a que pase cierto tiempo sino por ejemplo el lunes quiero formar esto porque el lunes me da tiempo pero el martes trabajo y no puedo jugar game hasta el miércoles continúo pero no puedo con todo libre para sacarlo solamente durante dure ese durante dure ese retorno estelar vale en el número 12 de la reputación del sistema del atlas se ajusta a las crónicas de las tribus o con esto normalmente el sistema de reputación que era donde teníamos el buscador de de cómo se llama de tesoros el buscador de de cómo se llama de de oculus vale de geoculus de electroculus etcétera en este caso va a ser pirúculus vale pues no vamos a poder acceder a ellos de manera fácil vale para siempre parece ser que cada tribu va a tener pues ciertas misiones que vamos a hacer con las cuales pues vamos a terminar subiendo una barra final y obviamente si cumplimos con esos requisitos de cada tribu me imagino que lo que harán es que cada tribu tendrá ciertos artefactos y obviamente pues cuando subamos hasta cierto punto la experiencia con ellos pues nos darán ese artefacto por triunfo en el caso final en el tgc o en el juego de cartas de genshin pues se van a agreguer se van a agreguer se van a agregar unos movimientos especiales y un slizing hand una mecánica de cambio de mano supongo algo así o de tirada de mano vale la cual va a permitir robar cartas a los jugadores a vale algo básicamente como el busca cartas básicamente algo así lo que yo decía hace tiempo que podría o que hacía falta dentro de los juegos que está bien interesante será alguna nueva mecánica nueva bien además de esos chicos también tenemos que se van a agregar 271 pirúculus piroculi piroculi bueno así se llama piroculi para mí eran piráculos me imagino que no no pusieron piráculo por lo de miráculos de la serie esa pero bueno piroculi vale los piroculi van a ser 271 son bastantes vale son un chingo por no decir nada vale también se van a agregar se va a incrementar de 200 a 250 las marcas que podemos poner en el mapa por ejemplo se me olvidó un cofre etcétera lo cual está bien yo casi no las uso pero bueno es una mejora también como siempre se van a agregar el cómo se llama este el rebullador de artefactos para aquellos que les gusta pues botar sus artefactos en el transformador de artefactos pues van a agregar los nuevos sets como los dos últimos de la de natlan los dos últimos de este sumeru los perdón los cuatro últimos de sumeru y los cuatro pues más bien tres últimos de sumeru que serían seis total y los dos primeros de fontaine está bien los dos de fontaine está bien si lo quieres cambiar para aquellos que no quieran parmear esos set y quieran sacarlos porque están formando otros pues está bien al final cuenta armar otro set basando en el mismo pero bueno recuerden que se gastan tres artefactos de nivel amarillo para sacar uno de otros así que bueno yo nunca recomiendo esta opción pero ahí está por si quieren hacerlo el cambio en la 5.0 pues estos son los nuevos artefactos que se van a agregar vale y por último chicos algo que me ha gustado la noticia que me ha gustado es bastante bien el buffo a el rate de dropeo de objetos es decir el aumento de la posibilidad de obtener ciertos objetos de personajes vale o de enemigos que soltaban o sueltan hay cabrón ahí se me va eso vale pues bueno aquí tenemos que obviamente a partir de las 5.0 se va a incrementar el drop rate de los de los personajes digo personas de los enemigos y obviamente va a haber probablemente un incremento de nivel de mundo que obviamente ese incremento no está relacionado 99 pero sí que se van a incrementar el porcentaje a que se refieren con eso el porcentaje vieron para aquellos que formamos por ejemplo en el caso de los guardianes de la ruina independientemente qué tipo de guardián de la ruina sea lo solamente hablando en este caso de los que están en monstack y los que están en ley ue vale conforme también los vagos del abismo en los nuevos y los espectros vale para aquellos que nos gusta formar por ejemplo mi amigo yo el que espero que vea este vídeo y estoy hablando precisamente él le caga le molesta le excrementa ir a formar espectros pues ahora el dropeo de los espectros va a incrementarse en un 66.7 por ciento es decir si por ejemplo el dropeo máximo del objeto del espectro es más fuerte del nivel más alto en lo que esto solamente tiene un 20 por ciento un 5 por ciento un 1 por ciento de la posibilidad de salir pues ya va a ser 1.66.7 por ciento de que salga o sea casi 2 por ciento que salga va a incrementar y así necesariamente con otro por ejemplo los guardianes de la ruina hay un chingo de armas que usan de este material y pues salen poquitos sobre todo en el buscador de enemigos en el libro que se usa en el sin para buscar enemigos si no quieres usar el mapa oficial pues sólo 20 y tú salen como 10 o 15 que puedes matar máximo y ahora es que más de esos 15 y el libro no te deja buscar se ponen con el tiempo de esperar para que puedas volver a farmear ahora si buscas por ejemplo en el mapa oficial pues puede llegar a tener 30 40 30 pone 30 por ejemplo guardianes de ruina y al matarlo todo pues te dan cierta cierto dropeo de objetos que usan para mejorar sus armas pero ahora va a ser incrementado ahora va a ser más rápido farmear con lo cual viene bastante bien además de que recuerden que los jefes van a reponer luego que estos son los primeros que van a mejorar y van mejorando los otros para que el drop rey sea mucho mejor y más amigable así que nada chicos esta es la información que acabamos de tener si bien no es una información súper relevante pues el drop rate va a subir lo cual me parece muy muy acertado porque pues bueno ya habrá gente que bueno va a jugar nada de jugar natland y ya no vamos a tener tiempo de ir con los guardianes de ruina pero por ejemplo para subir las armas de favor news pues habrá quien no las haya subido todavía y con el drop rate pues no va a tener que matar 30 40 50 guardianes de ruina si no va a matar la mitad con lo cual cual está bastante bien yo subir me despido espero de ser esta información y nos vemos en la próxima bye